Andreina Gómez, integrante del movimiento Mujeres Creando, viene aquí a la revista El Día de Bolivisión para presentar un nuevo libro que ellos están lanzando de título No hay libertad política si no hay libertad sexual. Andreina, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenida a Bolivisión. Buenos días. Muchísimas gracias por la cobertura. Nosotros hoy día vamos a estar esperando a toda la gente para que vaya a la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. María Galindo, una de nuestras compañeras, va a estar presentando este libro que es la última producción No hay libertad política si no hay libertad sexual. ¿Qué se encuentra en el interior de este libro? Este libro surge a partir de una declaración que fue dada en el 2014 por uno de los voceros en aquella época jefe de la bancada, el señor Roberto Rojas quien aludió a los homosexuales como enfermos mentales. Entonces esta declaración se dio a partir de una de nuestras acciones que se hizo en la ciudad de La Paz, en la Plaza Murillo con los besos, con corazones negros, que fue una acción que fue reprimida por la policía y que este diputado aludió diciendo que justamente los homosexuales parecían una enfermedad, que era muy radical para la sociedad, siendo que esta persona había sido parte de la aprobación de esta ley 045 contra el racismo. ¿Y este libro habla de la coyuntura boliviana ahora? Justamente. Lo que nosotros hemos hecho y lo que María ha logrado hacer en este libro ha sido intervenir la asamblea. Se ha hecho a partir de una barricada con el vicepresidente, se logró intervenir y se logró preguntar al más del 40% de los asambleístas sobre qué piensa, cómo influyen las creencias para tomar las decisiones en la aprobación de leyes. Y justamente la homofobia es una de las cosas que más se ve. Andreina, ¿quién es el público al que está dirigido el libro? Bueno, este libro no es un libro hecho para académicos. Es justamente para todos, para que nosotros reconozcamos quiénes son los que nos representan y si realmente un poncho, si realmente ser mujer, una falda, representa a la población. Y nos vamos a dar cuenta aquí cómo en realidad no es así. No es un libro intenso, es un libro muy interesante, es un libro que cualquiera lo puede digerir, cualquiera lo puede leer y que es muy interesante de conocer para nosotros. Por eso es que justamente María esta tarde llega para recibirnos en la noche y presentar este libro. Nosotros tenemos invitados especiales. Repitamos su lugar, por favor. Va a ser la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. Nosotros vamos a estar ahí recibiéndolo. Va a estar Sara Sanginés, va a estar Roberto Balcárcel y va a estar Ninón también comentando este nuevo libro. Perfecto, Andreina. Queremos agradecerle a usted, por supuesto, y la gente ya desde cuándo podrá comprarlo este libro o dónde. Desde esta misma noche ahí vamos a estar presentando el libro y además vendiéndolo para que esté al acceso de todos ustedes. Bien, las palabras de Andreina Gómez, integrante del movimiento Mujeres Creando, justamente haciendo la invitación para la presentación de este libro hoy en la noche en la Casa de la Cultura. No hay libertad política si no hay libertad sexual. Andreina, gracias. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias por su tiempo. Seguimos con más aquí en la revista El Día.